Continuamos ahora, vamos a dar cuenta de lo que tiene que ver con el faltante de gasoil en el país. Una problemática que corresponde al interior del país, que no es agenda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que sí genera dolores de cabeza en las provincias, en las economías regionales. El faltante que se generaliza y ya hay más de casi 20 provincias, bueno, con escasez de gasoil o faltante directamente. Allí las vemos, la que tiene que ver básicamente con los distintos colores que tiene el mapa. Vemos muchas provincias y el área núcleo del país en rojo. Tiene en este caso muy bajo o malo el abastecimiento de gasoil. Y a partir de allí, bueno, los sectores que tienen algunas situaciones favorables, obviamente la Patagonia por fuera de este sistema. Mientras tanto, en Entre Ríos, la sociedad rural de aquella provincia ha advertido que están al borde de la inmovilidad productiva por falta de gasoil. Bueno, según indicaron, ya en 38 localidades está faltando el combustible y solicitan que la provincia gestione medidas ante la Nación, bueno, para normalizar la situación. Nos vamos a poner en contacto con la rural de Entre Ríos. Le damos la bienvenida a su presidente, José Colombato. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo le va? Vamos a tratar de mejorar el retorno porque no lo estamos escuchando por aquí. Está muteada la conexión. A ver si la tenemos. José, ¿nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Buenas tardes. Ahora sí. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, el título es este, ¿no? Están al borde de la inmovilidad productiva. Cuéntanos usted cómo es la situación. Sí, la situación es caótica, es crítica. Esto, la provincia viene, si nos remontamos hace un mes atrás, que venimos teniendo problemas de normalidad en el abastecimiento combustible y ahora creo que llegamos a un cuello de botella donde está toda la provincia comprometida, sobre todo con el tema para el campo de la cosecha gruesa, que falta todavía un 70, un 60% de faltaría para trillado, obviamente. Entonces, bueno, la verdad que hemos tratado de comunicarnos con distintos funcionarios y no han dado ninguna respuesta. Están esperando, en apariencia, de que venga gasoil importado o combustible y eso, según dice, demoraría entre 7 y 10 días y la verdad que es muchísimo tiempo. Por eso nosotros de FARER, que representamos a las rurales de Entre Ríos, lo venimos denunciando hace un tiempo atrás y hoy volvimos a insistir de que la situación, tanto para el campo y te diría para todos los estamentos de la provincia, está muy complicado, como también tengo que decirlo, todo lo que es cubiertas, insumos, también está complicado la provincia, no solamente el combustible. Así que el panorama es muy crítico y, bueno, esperemos que algún funcionario tome nota y haga algo, porque sin duda que esto va a resentir, como lo está pasando ahora, lo que es la producción. ¿Hasta cuándo se puede aguantar sostener esta situación antes de que sea irreversible, digo, en el contexto de la producción, en el momento de la producción en el que estamos? Bueno, algunas empresas, cuando había combustible en provincias vecinas, por ahí hacían 200 kilómetros, 300 kilómetros, sobre todo empresas agropecuarias, para poder, sobre todo los que dan servicios de siembra o de trilla, se movían a otras provincias para traer el combustible. Ahora directamente todas las provincias vecinas, incluso Púrdua, están en la misma situación de Entre Ríos. Por eso creo que ya hay gente que, de hecho, ya paró la actividad, no tiene combustible tan necesario para trabajar. Así que no te sabría decir en un porcentaje de aproximado, pero claramente sé, y eso me conta, que muchos productores directamente están en sus campos, tratando de conseguir gasoil, cosa que no consiguen y, de hecho, se entiende que están parados. ¿Tienen ustedes, en este marco tan inquietante, tan preocupante, algún tipo de especulación o novedad respecto de si podría llegar gasoil? El gobierno la semana pasada indicó que estaban los dólares para comprar el combustible. ¿Puede llegar a ocurrir en los próximos días? La verdad que con los funcionarios que hemos hablado no saben, por lo menos de lo que a mí respecta. Están esperando que de nación llegue ese combustible importado. Me han dicho lo mismo que hizo usted, que están los dólares, pero bueno, el combustible no está. Y creo, antes por eso especulaba que era porque se retenía el combustible, porque iba a venir un aumento. De hecho, ocurrió hace un mes y medio atrás, pero ahora vemos que el panorama es distinto. En distintos lugares de la provincia se cobra cualquier precio en el gasoil. No hay ningún precio prácticamente de referencia, sino que se carga el gasoil que le pone el precio el que se lo expende. Entonces, desde ese lugar también creo que ya nadie está especulando. Ahora creo que directamente no hay. Es la sensación que tengo. Por eso el panorama es más sombrío todavía. Le están pidiendo ahora que la provincia intervenga, que dialogue con nación, que arbitre los medios. Sí, lo hemos pedido y también me conta que hay provincias que también vienen haciendo lo mismo, pero eso ya me parece que escapa a la realidad antrarreana. Hay un tema nacional donde creo que el Estado, la nación tiene que tratar de solucionar este tema. O sea, la nación, la provincia lo que hace es preguntar, solicitar, pero creo que la solución está arriba. Lo único que nosotros hacemos es denunciar la faltante. Más allá de la entidad del campo, hay otras entidades que también están pasando por lo mismo. Es decir, acá está toda la provincia sumergida en el problema, no solamente en un sector. José, gracias por su tiempo. Vamos a seguir analizando esto, no solamente ya el impacto en el campo, sino que afecta al comercio y demás. Nuevamente, gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Que tengan buenas tardes. Muy amable. Gracias. Buenos días.